Hola a todos, gracias por estar aquí. Es mi primera vez de usar Zoom. Es nuestra tercera sesión para organizar el campo de Chi, para organizar el campo de Chi para China, para Wuhan y para todo el mundo. En las últimas sesiones hemos disfrutado del profesor Yuan y Xian Shi, y hoy continuamos con la extensión del campo de Chi, expandir la buena información para recuperar, y todos vamos a disfrutar mucho. Bien. Ahora vamos a organizar el campo de Chi. El cuerpo extendido hacia arriba. Si estás de pie, pon el cuerpo bien extendido hacia arriba. Pae Hui, hacia arriba, suspendido. Hui Yin, cerrado, hacia arriba. Los ojos miran un punto vacío en el horizonte. Enfocados en el puro cielo azul. Muy, muy lejos. Concéntrate en un punto. Despacio, retrae la visión. Cierra los ojos suavemente. Escuchamos el centro de nuestra cabeza. Observamos el centro de nuestra cabeza. Observamos el centro de nuestra cabeza. Relajados totalmente. Relajados. 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 Es fang zong en chino. También podemos decir zong. Siente todo el cuerpo. Siente todo el cuerpo. Alrededor hasta los pies. Siente todo el cuerpo. Siente todo el cuerpo. Relaja. El interior y el exterior. El interior y el exterior. Sentimos nuestro corazón y nuestro pecho. Sentimos nuestro corazón y nuestro pecho. Totalmente abiertos. Totalmente abiertos. Abierto. Abierto. Abierto desde tu propio campo de Chi, de tu país. Cada país tiene su propio campo de Chi. es especial y cada uno de nosotros está también dentro de su campo de Chi, de su país. Ahora nuestros diferentes campos de Chi de los países se funden juntos se funden juntos con todo el campo de Chi de la Tierra. Nosotros estamos viviendo en la misma Tierra. Nosotros disfrutamos de este poderoso campo de Chi de la Tierra. La Tierra se funde con cada uno de nosotros con todos. Siente la luz del sol el bello brillo de la luz del sol con su Chi puro brillando en nuestra Tierra en nuestras vidas en nuestro campo de Chi cada vida de los seres humanos de los animales montañas océanos océanos todo es Chi nosotros nos fundimos juntos con este Chi todos nos fundimos en uno siente que todos conectamos con el Hun Yuan Chi con el Hun Yuan Chi original con el Chi puro imagina imagina sentimos que estamos vacíos que somos infinitos somos un cuerpo de Chi somos un cuerpo de Chi el Chi se hace enorme somos gigantes el Chi de la Tierra es nuestro cuerpo de Chi nosotros estamos profundamente conectados unos con los otros siente que ya somos uno ahora sentimos que nuestro campo de Chi de la Tierra se funde con el campo de Chi de la galaxia se transforma en un bello espacio muy, muy lejano muy, muy quieto muy bello y tranquilo asombroso siente que el Chi de la Tierra está sostenido por ese campo de Chi galáctico nosotros somos una gran familia de Chi nosotros somos Chi fluyendo y flotando en esa galaxia en ese Chi de la galaxia totalmente relajados disfruta disfrutamos de nuestro viaje de Chi en este viaje de Chi en el Chi de la galaxia ahora siente ahora siente ahora sentimos que en el Chi de nuestra galaxia está en el centro del universo infinito del infinito Junyoen Chi original nosotros somos el centro del universo todo es Chi todo es Chi puro abrimos abrimos nuestros corazones abrimos nuestra mente abrimos el pecho siente tu corazón estás sonriendo abierto el Chi puro naturalmente penetra profundo en nuestro cuerpo en nuestro cuerpo de Chi nosotros somos uno con el universo somos uno con nuestra galaxia y con nuestra tierra somos uno con las personas de diferentes razas en este campo de Chi vamos a sanar y enviar buena información para toda China para todos los chinos especialmente a las personas que viven en Wuhan además al mismo tiempo nos sanamos a nosotros mismos nos purificamos a nosotros mismos porque nuestro Chi está conectado nuestra información ya está conectada nuestra tierra muy grande comparada con nuestro pequeño cuerpo y además es muy pequeña muy tierna comparada con el infinito universo así que hacemos una sanación para nuestra tierra para nuestra casa necesitamos usar nosotros usamos el poder del infinito universo usamos el poder del universo para ajustar nuestro campo de Chi con nuestra tierra mejorando China también mejoramos Australia América África todos los países que están sufriendo sufriendo por el virus por el fuego por algún otro tipo de desastres todos nosotros ya con nuestra honestidad con nuestro respeto con nuestro respeto para usar el poder infinito del universo para cambiar nuestro campo de Chi en un segundo en un instante en este mundo especialmente cambiamos el entorno purificamos el aire el aire en China en Wuhan el aire ahora es fresco claro y limpio nosotros confiamos confiamos en el poder infinito y de la fuerza milagrosa del universo muy grandes infinitas puede cambiar cambiar la información y el campo de Chi de toda la tierra rápidamente en un segundo siguiendo nuestra mente respetuosa nuestros pensamientos respetuosos con la esencia de nuestro corazón con honestidad nosotros usamos nuestro pensamiento puro para contar con el universo para comunicarnos con el universo cambiamos a un estado saludable a un buen estado limpio todos podemos respirar libremente y totalmente disfrutando y relajados ahora ahora sentimos 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 la información pura en nuestra tierra nos concentramos en los pensamientos en los pensamientos de todos los doctores mandamos mandamos muy buena información a Wuhan ellos están muy certeros a la hora de recibir todos reciben positiva información sanando a los pacientes los pacientes con el virus muy rápido muy muy rápido todos ellos de la cabeza a los pies desde el interior al exterior todo es chi puro el chi puro sobre todo en el centro de la cabeza todo se vuelve puro infinito limpio claro eficaz todos ellos son geniales geniales para sanarse sentimos el centro de la cabeza en nosotros mismos nosotros conectamos con los otros ahora somos un campo de chi preventivo para la tierra lleno de de información del campo de prevención de chi ahora sentimos sentimos a todos los pacientes usando nuestro infinito campo de chi del universo para fundirnos con su campo de chi si lo sentimos a todos rodeados de la luz de chi todos nosotros dejamos que la luz del sol el chi de la luz del sol va llenando todo el espacio conectando con la luz del sol real nos dé ese chi puro del sol a todos ellos a sus corazones ahora ellos sienten fácilmente se sienten a gusto se sienten contenidos para sanar que se recuperan completamente todos todos reciben la información de confianza de que van a estar totalmente recuperados todos ellos se funden en una gran persona de chi transparente transparente especialmente en los pulmones y todo el sistema respiratorio se vuelve puro y transparente el chi puro está fluyendo muy bien en el interior siente el brillo del sol puro brillando en su interior respiramos en tres tiempos sentimos nuestros pulmones y el sistema respiratorio es saludable poderoso y todos ellos sienten lo mismo no Ahora sentimos los otros órganos internos. Todos ellos son de chi, totalmente de chi. Siente el chi puro del universo continuamente estando dentro, transformando nuestro interior y el interior de todos ellos. Nosotros todos cambiando juntos. Siente el poder infinito trabajando en el interior. Cuando podemos sentir y subir, sentir la transformación pon atención en la transformación nosotros estamos cambiando también todos los pacientes están cambiando no 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 Se funden en una gigantesca persona de Chi. Nosotros reunimos en el interior de esa persona de Chi nuestro amor más puro. Siente el corazón. Masajea. El corazón. Todos podemos sentir el amor del universo. Todos podemos sentir el amor del universo. El amor hacia todos los países. Todos nosotros estamos a salvo y pacíficos con una sonrisa. Abre tu corazón. Confía. Todo el cielo azul. Dentro de nuestro pecho. Todo el universo. En el interior de nuestro pecho. Sentimos el poder. Sentimos el poder. El poder milagroso de la naturaleza. Todas las personas en China sienten el apoyo desde el universo del Hun Yuan Chi original. Desde el efectivo campo de Chi. Para todos nosotros. Y para todos ellos. Todas las personas en todo el mundo. Todas las personas en todo el mundo. Este infinito, puro y efectivo campo de Chi. Nosotros también iluminamos Australia. El fuego para. Todo se vuelve pacífico. El gobierno de Australia y los bomberos pueden con mucha sabiduría resolver el problema muy rápido. Con mucha sabiduría en el bosque en el campo de Chi de Australia. Todo está bajo control. Todo está bajo control. Todo está bajo control. Todo está bajo control. pedimos que al universo una gran lluvia una gran lluvia en Australia que detenga el fuego una fuerte y gran lluvia imaginamos esa lluvia en todo el entorno que apague muy rápido el fuego en la historia de China hay mucha sabiduría sabiduría en la que se usa el corazón puro para crear lluvia nosotros juntos honesta y respetuosamente estamos creando lluvia para Australia una gran lluvia la lluvia El universo infinito hace todo muy fácil. De repente sol, de repente lluvia. Ahora es muy buen tiempo para que llueva en Australia. Una gran lluvia. Ahora sentimos en Sudamérica, África y otros países que están sufriendo por otros virus. Están en nuestro campo de Chi y el campo de Chi de la Tierra que los limpia. Que todos los virus se mantengan lejos del ser humano. Con ese universo fuerte y poderoso. El ser humano podrá vivir a su manera. Los virus se vuelven a su casa. A su estado estacionario. Nosotros mantenemos distancias de ellos. Los virus disfrutan de su propia vida. Nosotros disfrutamos de nuestra vida. Siente la relajación. Totalmente relajado, nuestro cuerpo y mente. Nosotros estamos vacíos. Estamos transparentes. Nosotros somos infinitos. Infinitos en el universo. Siente nuestro campo de Chi de la Tierra. Siente nuestro campo de Chi de la Tierra. Ahora está completamente nuevo y lleno de vitalidad. Siente el campo de Chi alrededor de ti y alrededor de nosotros. En tus pulmones, en tus pulmones, en la naturaleza, siente el campo de Chi. Siente el campo de Chi en la superficie de la piel. Ahora traemos el Chi. Hasta el Tantien inferior y pon las manos sobre el ombligo. Siente el campo de Chi profundamente en el Tantien inferior. Siente el campo de Chi. Siente el campo de Chi en la superficie de la Tierra. Siente el campo de Chi en la superficie de la Tierra. Es abundante, es abundante, fluye bien. Todas las funciones son normales. Siente que todas las personas en el mundo están saludables, abundantes, abundantes, abundantes en Chi, totalmente recuperadas. Todos los pacientes recuperados. También enviamos buena información a nuestra Tierra que vaya mejorando y mejorando. con una vida confortable. Con una vida confortable. Para los seres humanos que vivan en armonía con los animales y con la Tierra. Para los países que vivan en armonía unos con otros. siente nuestro universo, es armonioso, saludable. Todos nosotros estamos saludables. Estamos llenos de Chi puro. Estamos llenos de Chi puro. Ahora decimos Jaola tres veces. Jaola. 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 Mantén este estado agradable y saludable. Despacio separa las manos y abre los ojos.